El programa de actividades por el Día de la Cultura Cubana, que se celebra cada 20 de octubre, abrió sus puertas en el municipio de Niquero con un espectáculo infantil a cargo de los integrantes del taller de creación Atrapasueños. Bajo la asesoría de especialistas del cine local Sierra Maestra, los infantes ofrecieron al público una adaptación teatral de la obra literaria Sueño o Pesadilla de la escritora niquereña Judith Izaguirre. Una propuesta colmada de creatividad y novedosa concepción artística que sirvió como apertura a la Jornada de la Cultura Cubana. Las actividades incluyeron además la inauguración de la primera exposición unipersonal del artesano autodidacta Raúl Cruz Jiménez con el nombre Atrapasueños. Estaba en el servicio militar un día y me entró de momento eso, vi a un compañero mío que estaba intentando tejer un Atrapasueños con alambre. Y me surgió la idea de hacerlo y comencé desde ahí. Y bueno, ya cuando llegué aquí a mi casa de baja, comencé a buscar en los hilos de mi mamá porque ya ha tenido bastante aceptación entre las personas, por lo menos aquí en el municipio. Ya yo he hecho varias exposiciones en cultura, ahí en la Casa de la Cultura y ha tenido bastante aceptación. Es este un nuevo proyecto expositivo con una treintena de piezas realizadas con la técnica del tejido y materiales diversos. En su concepción artística primaron la estética y creatividad para lograr la anuencia de los públicos presentes en el lobby de la sala cinematográfica nicereña. Realmente es algo gratificante ver que ha sido aceptado esta noche todo lo que hice y bueno, la emoción de ver a las personas, de cómo les gustó todo mi trabajo. La artesanía me gusta bastante, soy artesano, puedo hacer de cualquier cosa que vea, siempre que me lo proponga lo hago. La jornada por el Día de la Cultura Cubana y Niquero incluye hasta el próximo 20 de octubre diversas propuestas en instituciones y comunidades, teniendo como principal incentivo la muestra y divulgación de lo más autóctono de nuestro patrimonio cultural e identitario. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión.